Hola, soy Andrés Mesa Scallón y hoy vamos a hablar de la ministra Udinen y de la venganza de Twitter. Bienvenidos. Para que no digan que me estoy abudineando el crédito, aclaro de entrada que no soy el primero a proponer que usemos el verbo abudinear para referirnos a un robo o a una estafa. La iniciativa, cogida con entusiasmo en redes sociales de Colombia, consiste en adoptar el apellido de la Mintic Karen Abudinen como símbolo visible de toda una organización criminal para defraudar al Estado por 70 mil millones de pesos. En resumen, la cartera de Abudinen adjudicó un jucoso contrato a centros poblados que no cumplía con los requisitos técnicos ni documentales y le giró el millonario anticipo de 70 mil millones sin los aportes mínimos. Cuando fue evidente que el contratista no iba a poder cumplir, el viceministerio de Conectividad trató de ejecutar las pólizas de cumplimiento y resultó que eran falsas. Al final, el dinero acabó en empresas de personas cercanas al grupo Char de Barranquilla. Tras el escándalo destapado por un equipo de W Radio, liderado por Paola Herrera, la ministra Abudinen echó a funcionarios del viceministerio de Conectividad que trataran de hacer seguimiento del proyecto, pero, sospechosamente, no echó a los que son directamente responsables de detectar y prevenir las irregularidades antes de su ejecución. El área de contratación, que depende de la Secretaría General del Ministerio, fue la que hizo la licitación, la que permitió jurídicamente que Centros Poblados llegara hasta el final, que ganara, la que antes y después le revisó los documentos y las garantías, según denunció la propia Paola Herrera. Sin embargo, ningún funcionario ha salido de esa dependencia, liderada por Adriana Mesa Consuegra. Ella ha sido la mano derecha de la ministra en todos sus cargos públicos desde el alcalde de Barranquilla, siempre representando al grupo Char. Entonces, si la responsabilidad de Abudinen y su mano derecha se ve tan clara, ¿por qué parece que no va a pasarles nada? Primero, está el hecho de que Abudinen sea madrina de uno de los nietos de Uribe. Esto en sí mismo no es reprochable, pero sí es una muestra de lo bien conectada que está. Por eso, cuando el Congreso citó a la ministra para juzgar si la sacaban del cargo, se la veía confiada de que los políticos de partidos cercanos al gobierno no van a votar a favor de su destitución. Segundo, se debe a la forma como se organizan los ministerios. Para empezar, los requisitos para ser viceministro incluyen un título profesional en una disciplina académica o profesión, título de posgrado en cualquier modalidad, experiencia profesional relacionada con el cargo. La razón es que los viceministros y directores deben tener competencia técnica para poder tomar decisiones. Uno pensaría entonces que para ser ministro los requisitos son más exigentes que los del viceministro. Es justamente lo contrario. Para ser ministro, como Abudinen, basta con ser ciudadano en ejercicio y tener más de 25 años de edad. Lo definieron así para que el presidente pueda poner en cabeza de cada cartera al político que le manden de partidos y grupos políticos, como los char, para garantizar su apoyo al gobierno. La función del ministro es gestionar los proyectos del gobierno, pero la historia sugiere que también incluye velar para que las empresas aliadas de su grupo político se vean beneficiadas tanto como sea posible de los contratos de su respectivo ministerio. Esta costumbre conocida como clientelismo es tan vieja como los antiguos romanos de quienes heredamos el gobierno representativo. Esto significa que, aunque no es improbable que llegue a la cartera un ministro incompetente, en el caso de la Mintic, da más la impresión de que la pusieron allí a que direccionara toda la contratación para que saliera como salió. Solo de esta manera se entiende que tantas instancias se saltaran todos los controles puestos precisamente para frenar a uno o dos funcionarios corruptos, pero que son insuficientes contra todo un área por fuera del control de los viceministros, pero bajo el mando directo de la misma ministra y su mano derecha. Entonces, si todo parece dispuesto para que el grupo Char y su ministra se abudinen la plata con total impunidad, ¿hay algo que podamos hacer? Yo creo que sí. Nos queda la presión social. Si al menos normalizamos que abudinen se convierta en sinónimo de roben y estafen, a la ministra no se le va a olvidar que se tiró la apellida del papá por su incompetencia, en el mejor de los casos, o por sus actos de corrupción, que parece lo más probable. Además, no es la primera vez que el nombre de alguien se convierte en verbo en el imaginario popular. En octubre de 2009, poco después de que en la edición 45 del clavo registramos la adopción de una nueva red social llamada Twitter, los usuarios de esa época popularizaron el término fanilorenear. Se usa cuando alguien se desaparece, no porque esté enfermo o en problemas, sino porque estaba de paseo. Se originó por la historia de Fanny Lorena Pérez, una joven que fue reportada en Bogotá como desaparecida durante tres días. Su familia y la policía la buscaron teniendo un secuestro o un paseo millonario, pero cuando ella apareció reportando no recordar lo que le pasó, las autoridades sospecharon que todo fue un montaje para tapar un paseo a Bellavicencio. En conclusión, como sociedad nos queda el recurso de la sátira para que las generaciones futuras no se dejen abudinear por los mismos de siempre. Solo pido que para el verbo abudinear, la conjugación para la tercera persona del plural del subjuntivo presente simple no sea abudineen, sino abudinen. Así no quedará duda de que viene del apellido de la ministra y al menos le dé pena cuando la entrevistan para algún cargo. Gracias.